En el centro de Caracas, en Venezuela, hay un edificio extraordinario que parece salido de una obra de ciencia ficción. Allí han estado detenidos presos políticos y criminales, hacinados, que denuncian terribles violaciones a los derechos humanos. ¡Feliz la libertad! ¡Feliz la libertad! ¡Feliz la libertad! ¡Estamos cansados de que sigan maltratando y torturando a gente! He hablado con guardias, detenidos y personas que conocen el lugar para descubrir los secretos del helicoide. Y para entender cómo su historia refleja el declive de un país, que a pesar de tener las mayores reservas petroleras del mundo, está al borde del colapso. ¿Alguna vez el helicoide representó la prosperidad de Venezuela? En Venezuela, iba a ser un centro comercial lujoso e innovador, como ninguno en la década de los 50, cuando se concibió. El poeta Pablo Neruda lo describió como una creación exquisita, y el pintor Salvador Dalí quería exponer sus obras allí. Pero hoy es un lugar que infunde miedo, es la sede del temido SEBIN, el organismo de inteligencia del gobierno venezolano. Hiperinflación, desnutrición, escasez de alimentos y medicinas. La crisis es tal que al menos 3 millones de personas se han ido del país en los últimos años. Pero hubo un momento en el que el potencial era inmenso. Este es un edificio absolutamente icónico, en todo Latinoamérica. No hay nada como este. Este es un edificio que era supuestamente un 300-stor, espiral shopping mall. Este es enorme, este es realmente grande. Los caras se supuestran circular a estas rampas, a la cima. Se supuestra visible desde cualquier punto en el valli de Correcas, donde se hace una marca indelible. Era una inmensa estructura de concreto, esculpida alrededor de una roca, con 60,000 metros cuadrados de construcción. Un helipuerto, tecnología de punta, ascensores fabricados en Viena. Y un gran domo en la parte superior, comisionado en el exterior. La explotación petrolera inundó al país de dólares. Venezuela en el 1950s es un país que está viviendo un cambio profundo. Globally, estamos viendo la post-World War II reconstrucción. Y el venezolano de la industria de Venezuela, la industria de Venezuela, estaba creciendo. La industria de Venezuela, la industria del siglo XIX. El país de Venezuela, desde 1948, ha concluido en periodo de dictadura militar. Y el mandatario fue, La historia del helicoide ha estado ligada a los gobiernos de Turra. Y a la fluctuante situación económica de Venezuela. Los problemas comenzaron con la caída del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Hoy, es difícil encontrar cualquier sueño en el helicoide. El edificio refleja esta espiral de fortuna. Es un icono moderno, sitting dentro de una llave de ciudades. Lo que nos confrontamos es el desgracia económica, la polarización política, el autoritarismo, que se basa en este edificio que ha tenido un cambio de 180 grados en fortuna. Rosmit Bantilla, activista de un partido opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro, conoce muy bien el edificio. En 2014, fue encarcelado en el helicoide. Lo acusaron de financiar las protestas que sacudieron al país ese año. Él lo niega. Fueron dos años, seis meses y ocho días, viviendo en el centro de tortura quizás más grande de Venezuela. Era despertar, intentar dormir, junto a torturados, junto a violados, junto al sentimiento de miedo de no saber cuándo te iba a pasar algo a ti, en cualquier momento. Rosmit fue una de las más de 3.000 personas detenidas en las manifestaciones del 2014 en contra del mandatario venezolano. Miles salieron a las calles en diferentes estados del país para protestar por la inseguridad, la devaluación, el colapso del sistema de salud, la escasez de alimentos y medicinas y la falla constante de servicios públicos. El gobierno respondió encarcelando a manifestantes, estudiantes, políticos e incluso menores de edad. Cualquiera podía ir preso. Bastaba estar en el lugar y momento equivocados. Muchos terminaron en el helicoide. ¡Ferido a la libertad! ¡Ferido a la libertad! ¡Ferido a la libertad! En mayo del 2014 creo que no llegábamos a 50 presos en las instalaciones de Sabín. Y bueno, ya estábamos apretados. Tras dos años de cárcel se incrementó a 300. Dos de los funcionarios encargados de la custodia de los presos en el helicoide en esa época aceptaron hablar con BBC Mundo. Pidieron que ocultáramos sus identidades porque temen que el gobierno tome represalias contra sus familias. Todos los días llegaban autobuses. Se bajaban 30, 40, 50, 60 personas. Llegó un momento en el que dijeron, todo aquel que esté en la calle va preso. Tipo toque de queda. Todo el que esté protestando, que esté en una esquina. Si hay más de cuatro personas. A todos hay que arrestarlos. Sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba, sin nada. Va prendido. Los llevaban al helicoide hasta que el proceso de investigación terminaba. Después de eso se soltaban o iban presos. Estaban privados de libertad, sin una autorización del tribunal. Los dejaban una o dos semanas y los soltaban. Lo cual es ilegal. Lo cual es ilegal. Se cometieron errores. Hay personas que de verdad no tenían nada que ver con las protestas. El objetivo de llevarse a todo el mundo detenido era amedrentar y causar temor. Y creo que en cierta parte lo hicieron. En la actualidad, cuando se convoca a una protesta o una marcha, sé que hay muchas personas a quienes le da miedo. Una de las razones es que no quieren estar presos. El SEBIN es un organismo que tiene entre sus misiones generar inteligencia e información. Pero de un tiempo para acá, como se sabe, esa no era su función. Su función ha sido defender a un régimen, a una dictadura. Esa es la misión del SEBIN ahorita. Las tiendas de lo que iba a ser un lujoso centro comercial se transformaron en celdas. Hacinados, detenidos políticos convivían con criminales. Mira, pude ver desde una oficina, un despacho, convertido en una celda. No importaba la cantidad de metros, lo que importaba era la cantidad de personas que podían meter en esa habitación. A veces la habitación que habían empujado, 100, pues ahí iban a meter 100. Escaleras que sellaban, escalinatas, como imagina la escalinata de un hotel de emergencia. Las escalinatas que generalmente son pequeñas y reducidas y de poca luz. Bueno, eso es lo que le colocaban rejas y depositaban ahí personas. Los detenidos tenían nombres para las celdas. La pecera, el tigrito y el infiernito. Pero para muchos, la peor era Guantánamo. Dos antiguas oficinas que unieron para recluir personas en condiciones extremas. Sin luz, sin agua, sin baño, sin ningún tipo de amigasante, sin camas. Eran sábanas y colchones en el piso. Podía tener 12, 15 metros. Ahí dormían aproximadamente 50, 60 detenidos. Las condiciones de vida obviamente eran fatales. Eran las peores. Un preso puede pasar en Guantánamo, puede pasar cerca de 8 días, 15 días, hasta un mes sin bañarse. Haciendo necesidades en potas de agua y haciendo necesidades fecales en bolsas de plástico. Y ahí se pudren. Entonces, imagínate 15 días en una celda con comida, con heces fecales. Personas sin bañarse, sin poder asearse durante muchos días. Las denuncias de tortura en el Cebín son múltiples. Con tantos arrestos, las confesiones se obtenían a cualquier precio. Cuando iban a interrogar a alguien, sacaban bolsas gruesas, transparentes. Y con eso lo asfixiaban para obtener información. Se las ponían en la cara. Les decían, di lo que tengas que decir para que dejes de estar sufriendo. Habla porque ya estás caído. Hazlo porque ya estás preso. ¿De qué vas preso? Vas preso. Los aparatitos que tienen corriente, esos que son de defensa personal, esos se los ponían en cualquier parte del cuerpo, como en el cuello, también en los pies, las costillas, incluso en sus partes íntimas. Al detenido, al delincuente, le colocaban las manos atrás, así de esta manera, amarradas. Los pies también amarrados. Y con los brazos atrás, subían la cuerda con la que lo habían amarrado a una viga, metal, algo así, haciéndole polea. ¿Y durante cuánto tiempo podían durar esos métodos de tortura? El tiempo que podía durar dependía del detenido. No todos tenían las mismas condiciones físicas. No tenían la misma fortaleza. No tenían la misma edad. Muchas veces, la tortura era tal que el detenido, al que estaban torturando, procedía a decir mentiras. O a decir lo que quería escuchar el funcionario, solamente para que le dejaran de causar dolor. Llegaban fiscales de derechos fundamentales a verificar la salud de los reos. Y los policías amenazaban a los fiscales de que no colocaran en las actas forenses de que las personas habían sido maltratadas y colocaban adultos sanos frente a una persona que apenas se podía mantener en pie. Era algo sistemático. Cuando yo estuve, no era muy regular que conmigo pasara eso. Porque yo era parte del porcentaje de funcionarios que no estábamos de acuerdo con esa situación. Y que sabíamos que en algún momento eso podría acarrear un problema penal y judicial. Y nos teníamos que cuidar de eso. ¿Se asumía como algo normal? Sí, sí. Entonces no estuviste involucrado. No. Ok, la razón por la que te pregunto es porque ha habido algunos detenidos que habían dicho que todavía estaban involucrados en ciertas golpizas. Hay muchos detenidos que van a tener su versión de lo que pasó. Sí, yo sé que los maltrataron. Para acusar a alguien, tiene que tener pruebas. Así que es muy difícil que alguien me nombre a mí. Si lo hay, bueno, tendrá sus razones. Pero necesita pruebas irrefutables de que eso en verdad pasó. El abuso físico no era la única manera de maltratar a los detenidos. Muchos eran víctimas de tortura psicológica. Uno de los casos más tristes de esta práctica fue el de Rodolfo González, un piloto retirado de 64 años. El aviador era una persona súper educada, correcta. Se le dieron las normas del helicoide y él las cumplía al pie de la letra. Lo único con lo que molestaba era para su medicina. Los funcionarios del SEBIN pensaban que Rodolfo no sobreviviría a una golpiza. Así que por meses lo amenazaron con enviarlo a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. También con detener a su esposa. La presión psicológica en ese momento fue tal que tomó la decisión de quitarse la vida. Se ahorcó su celda producto de tres días intensos de tortura psicológica que tuvimos todos los reos. Horas después que sacaron el cadáver, a todos, todos lo destrozaron, acabaron con todo. El cautiverio de Rosmit llegó a su fin en noviembre de 2016. Se enfermó estando preso. Tenía problemas con la vesícula y el páncreas. Y necesitaba una operación. Un juez autorizó su traslado a una clínica. Pero el SEBIN intervino. No se lo lleven. No se lo lleven. Hay un video muy famoso que está en las redes sociales. Que es el momento que me sacan de la clínica y me meten en una patrulla. Y me encerraron y no me dejaban volver al médico para ser operado. Porque yo les dije públicamente en ese momento que me sacan a golpes del quirófano que eran unos asesinos. Son dictadores y asesinos. No lo vamos a permitir. Viva Venezuela. Y en venganza, pues me estaban dejando morir. Y me metieron en una celda improvisada que solía ser una oficina. Húmeda, oscura, con ratas, con cucarachas. Pusieron un colchón en el piso sucio, podrido. Ahí estuve 10 días. Todos los días iban a decirme que las personas como yo merecían ese lugar. Que los políticos como yo merecían ese lugar. Simplemente era disminuirme psicológicamente, maltratarme mentalmente, torturarme mentalmente. Hasta el décimo día, que gracias a la presión internacional, la amnistía de la ONU y la coalición política de mi país, finalmente soy operado. Estando detenido en el helicoide, Rosmit fue elegido como diputado ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Días después de su liberación, y todavía convalesciente por la operación, fue juramentado. Empezó entonces a denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que vio en el helicoide. Puede incorporarse y venga a retirar su credencial a la presidencia. Tras la liberación de Rosmit, la situación en el helicoide continuó deteriorándose. Y en mayo de 2018 ocurrió algo inédito. Los reclusos organizaron un motín denunciando los excesos de los que eran víctimas, exigiendo mejoras en sus condiciones de vida y el cumplimiento de las órdenes judiciales de excarcelación. Estamos cansados de que sigan extorsionando a gente, de que sigan maltratando y torturando a gente. Estamos cansados de que tengan aquí menores de edad, que tienen menores de edad. Dentro de esta cárcel, un joven que no ha tenido juicio, secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro, aquí están las consecuencias. ¡Libera! 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 Después entendí que eso no está en mis manos, de que en mis manos está mostrar lo que pasa para sensibilizar al mundo y que el mundo nos ayude. Pero no estaba en mis manos abrir la puerta del candado a mi hermano. ¡Libera! 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 Los funcionarios del SEBIN tomaron el control de las instalaciones al poco tiempo. Importantes prisioneros políticos fueron liberados y algunos criminales trasladados a otras prisiones. Se hicieron algunos cambios internos, pero el helicoide sigue siendo un lugar oscuro y arbitrario, sujeto a la voluntad del SEBIN. Afuera, la crisis que vive Venezuela empeora. Los problemas son múltiples. A finales de 2018, la inflación superó un millón por ciento, según el Fondo Monetario Internacional. Muchos venezolanos comen una o dos veces al día. Se han presentado brotes de enfermedades erradicadas. Y los sistemas de educación y transporte están al borde del colapso. Los millones de venezolanos que se fueron del país han buscado refugio en distintas naciones. Entre ellos se encuentran los dos funcionarios del SEBIN entrevistados. Yo ahorita estoy fuera del país y medio puedo ayudar a mi familia, porque ellos están allá y yo aquí. Pero no sé si desayunaron, no sé si almorzaron, no sé si van a cenar, porque no hay comida. Ahorita la gente que, la familia, que medio puede ayudar a comer en Venezuela, es porque algún familiar está fuera del país y está enviando dinero para ayudarlos. De verdad que Venezuela tiene que abrir los ojos, tiene que actuar. Yo sé que estoy lejos, pero créeme que doy todo mi apoyo para que eso caiga, que ese gobierno cambie, que sea la Venezuela que fue y que sea mejor. Rosmit también se fue de Venezuela en 2017 y recibió asilo en Francia. Desde allí sigue luchando para que se produzca un cambio en el país. Pero para él y para muchos detenidos, el helicoide sigue siendo una sombra en sus vidas. Que por más que yo corra y me mude de continente, siempre me va a alcanzar. El helicoide fue mi casa durante dos años y medio. Y aunque yo me niegue, mucho de mí quedó ahí adentro. Yo tengo un compromiso con mi país, yo soy congresista, soy activista de derechos humanos. Y no poder estar ahí en Venezuela en este momento tan importante, pues es una forma de seguir preso. Gracias. 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 Gracias.